¡Hola, Póraro! Sé sincera. Pobby está construyendo una cosa. Bien redonda, bien redonda. ¡Ya está! ¡Por fin he terminado! ¡Oh! Pobby ha terminado su patinete. ¡Ha quedado genial! ¡Vamos a estrenarlo, eh! ¡De acuerdo! ¡Agárrate bien! ¡Pierde cuidado! ¡Vamos allá! ¡Qué divertido! ¡Hola a todos! ¡Vaya, es un patinete! ¡Qué suerte! Lo ha hecho Pobby él solito y va súper rápido. ¡Hijarri! ¿Puedo dar una vuelta? ¡Yo también! ¡De acuerdo! ¡Un momento! ¡Ay, es chulísimo! ¡Ya está preparado! ¡Venga, móntate! ¡Quiero ser la primera! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Qué bien se va! ¡Ha partido para patinar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, en seguida! Todos se lo pasaron muy bien con el patinete de Pobby. ¡Ha sido genial, Pobby! ¡Sí! Pero es hora de irnos a casa. ¡Adiós! ¡Lo he pasado mucho! ¡Y yo! ¡Adiós! 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 ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Pobby! ¡Oh! ¿Qué pasa, Petty? ¡Es que tu patinete es tan guay! ¿No podrías prestármelo hasta mañana? ¡Claro! ¡Te lo dejo! ¡Pero si no has tenido tiempo de disfrutarlo aún! ¡No importa! ¡Ya jugaré con el otro día! ¿Seguro que no te importa? ¡No! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Pobby! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, Petty! ¡Adiós! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ah! ¡Qué divertido! Petty se fue a casa montada en el patinete de Pobby. A la mañana siguiente... ¡Ah! ¡Qué bien he dormido! ¡Es verdad! ¡El patinete! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡No voy a bajarme en todo el día! ¡Allá voy! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde estoy! ¡En fin! ¡Voy a bajar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¿Y ahora cómo se lo digo a Pobby? ¡Hala! ¡Otra canasta! ¡Menudo día que llevas! ¡Repítelo, Pobby! ¡A ver! ¡Claro! ¡Pobby! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Se ha roto! ¡Oh, no, Pobby! Lo siento, ha sido culpa mía. No importa. En fin, ¿a qué habías venido? Verás, es que tu patinete... Bastante disgusto tiene ya. Si le digo que he roto el patinete, se va a poner muy triste. ¿Qué pasa con el patinete? ¡Ah! ¡Tu patinete! ¿Me lo dejarías otro día más, porfa? ¡Oh! ¡Pues claro! ¡Por qué no! ¿Sí? ¡Gracias, Pobby! Vale, pues entonces, ¡hasta luego! ¿No la has notado, Rara? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Le haré un patinete nuevo a Pobby! Esto debe de ser así. ¡Ajá! Solo necesito esta pieza... ¡Lista para empezar! Petty trabajó mucho para no defraudar a Pobby. ¡Piu! ¡He acabado! Y parece que es igual. Ahora voy a probarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué le pasa? El patinete de Pobby no hacía eso. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola, Lupi! ¡Uy! ¿Qué es eso, Petty? Le pedí a Pobby su patinete y se me rompió. Así que le he hecho uno nuevo. Pero parece que te ha salido algo diferente. Se nota, ¿no? Y me preocupa porque tampoco funciona bien. ¡Ah! ¡Ya sé! Puede que no funcione bien, pero seguro que a Pobby le gusta si lo decoramos. ¿Tú crees? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está terminado! ¡Tachán! ¿Qué te parece? ¡Oh! Pues... ¡Muy bonito! Pero sigue sin andar como debería. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¡Ah! ¡Pedirle ayuda a Eddy! ¡Mmm! ¿Tú qué opinas? ¡Puedo arreglarlo en un día! ¿En serio? ¡Mira que eres listo, Eddy! ¡Uy! ¡Pues qué alivio! ¡Por la mañana lo tendrás listo! ¡Cuento contigo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Eddy se pasó toda la noche arreglando el patinete. Y se hizo de día. ¡Ya he acabado! ¡Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Has terminado? ¡Tachán! ¡Mola mucho, eh! ¿Eh? ¿Eso qué es? Sorprendidas, ¿verdad? Se puede escuchar música mientras patinas. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Eddy! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto! ¡Es el patinete que he arreglado! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Puedo dar una vuelta! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ahora mismo iba a probarlo yo! ¡Pero esto para qué es! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Roddy! ¡Eso es para incender el turbo! ¡Roddy, ¿te encuentras bien? ¡Yo estoy bien! ¡Pero el patinete! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hola, chicos! ¿Qué os pasa? Eh, pues... Oye, ¿qué lleváis ahí? ¡Ah! ¡Esto! ¡Lo he encontrado enterrado! ¡Vaya! ¡Son piezas del patinete de Bobby! Bueno, podemos utilizarlas para reconstruirlo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Con la ayuda de sus amigos, Betty pudo arreglar el patinete de Bobby. Si tuviera más tornillos, podría reforzarlo. ¡Así ya está bien, Eddy! Sí, pero ¿no crees que es mejor probarlo? ¡Seguro que va bien! ¡Vamos a enseñárselo a Bobby! ¡Bobby! ¡Aquí tienes tu patinete! ¡Siento el retraso! ¡Ay, no importa! ¿Pero por qué parece diferente el patinete? ¿Parece diferente? ¿A qué te refieres? Pues yo lo veo igual. Creo, creo. Creo que voy a ir a dar una vuelta. ¡Ve con cuidado, Bobby! ¡Cuidado! Tranquilos, tendré cuidado. ¡Ay, ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bobby! ¡Qué divertido! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Oh, Bobby! Debí haceros caso y tener más cuidado. Petty miró a Bobby y se sintió muy culpable y arrepentida. Bobby, tengo que contarte algo. Sí, ¿y qué es? Dime. Voy a ser sincera contigo. Ayer rompí el patinete que me prestaste, Bobby. ¿Qué? ¿Y entonces este? Es un patinete que hemos construido entre todos, pero no funciona bien. Oh, entiendo. Lo siento, Bobby. Por lo menos intentaste arreglarlo, Petty. Lo sentimos. No, no me importa. ¡Oh, esperad! ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué será? ¡Bobby! Bobby había hecho patinetes para sus amigos. Como he visto que os gusta mucho mi patinete, ¿os gustan...? ¡A patinar! ¡Bien! ¡Sí! Petty, ¿por qué no patinas? Yo ya he patinado bastante. Ahora te toca a ti. ¿A mí? Sí, en serio. Gracias, Petty. ¡Allá voy, chicos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Todos se lo pasan genial. Petty, a partir de ahora procura ser sincera. ¡Hm, meh, meh, meh!